Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la Casa de las Leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Muy buenos días amables oyentes que nos sintonizan a través de las 68 frecuencias de Radio Nacional de Colombia. Bienvenidos a una emisión más aquí en Voces del Senado. Con la primera aromática de la mañana, saludo a mi compañero de la mesa de trabajo Enrique Castañeda. Enrique, muy buenos días. Alexander, muy buenos días para usted, para todos los oyentes que a esta hora nos sintonizan, como usted bien lo dice, a través de las 68 frecuencias de Radio Nacional de Colombia. Bueno, Enrique, continuando con lo que veníamos hablando el día de ayer, del resumen de lo que fueron la instalación de las mesas de las comisiones constitucionales aquí en el Senado de la República, nos faltan dos por hablar, que es la Comisión Sexta y la Comisión Séptima, pero además también tenemos otra noticia de la erradicación de un proyecto de ley de la reforma a la salud. Sí, señor, un proyecto que erradicó el partido Cambio Radical. También vamos a estar hablando de lo que sucedió en la primer plenaria de esta legislatura. Y finalizamos con el perfil del segundo vicepresidente que integra el Senado de la República, el senador Didier Lobo, pero de eso estaremos hablando casi al final del programa de hoy. ¿Le parece si iniciamos, Enrique? Perfecto, Alexander. Los invitamos a ustedes también para que nos acompañen en Voces del Senado. Enrique, iniciando este recorrido por lo que aconteció tanto en las comisiones como en la plenaria, Enrique, tenemos la primera plenaria, justamente esta semana se llevó a cabo. ¿Qué pasó en ella? Bueno, Alexander, varios senadores hablaron en esta primera plenaria de esta legislatura. Empecemos con lo que dijo la senadora Sandra Ramírez del Partido Comunes, quien hizo un llamado a que se avance en las iniciativas que sean de beneficio para el país. En desarrollo de la sesión, senadores de todos los partidos políticos hicieron referencia a las preocupaciones de cada región en temas como la seguridad, desastres naturales y la prestación de los servicios públicos. Ollentes y Alexander les cuento que el senador Alfredo de Luque del Partido de la U lamentó que hasta el momento no se haya expedido el primer decreto en el marco de la emergencia económica y social para mitigar la crisis que se registra en el departamento de La Guajira por la falta de agua potable. La senadora Aida Bella también habló sobre el tema de La Guajira, pero ella habló sobre el tema de alimentación. Dijo que los niños lo único que se les da es media libra de arroz y una taza de lentejas. Abro comillas, dijo cómo vamos a salir de la desnutrición cuando se nos mueren los niños de hambre y de sed. Convocó a un debate en esta plenaria sobre lo que han hecho los gobernantes en La Guajira, Alexander. Y déjeme terminar esta primera parte con el senador JP Hernández de la Alianza Verde. Solicitó a la mesa directiva también darle celeridad al trámite del proyecto que reduciría el salario de los congresistas. Y justamente hablando del partido de Alianza Verde, el senador Jairo Castellanos también hizo un llamado sobre las vías del país y esto fue lo que dijo. Por lo que está pasando en la vía que comunica Cúcuta con Ocaña y las dificultades que tiene hoy el departamento desde el pasado 31 de mayo que se presentó la avalancha entre los municipios de Ábrego y Villacaro. Esa vía es una vía que para el departamento representa la arteria económica más importante. No en vano, diariamente transitan por esa vía más de 4.000 vehículos. Estamos perdiendo en el departamento cerca de 3.200 millones de pesos diarios. Debido a esa dificultad que se tiene, todo el tráfico pesado de carga tiene que dar la vuelta por Pamplona, Bucaramanga, Huachica que representa más o menos 17 horas más de transporte, casi el doble de combustible y 5 peajes más. Ese cierre tiene a Ocaña y a la provincia entera en un problema social y económico bastante preocupante. Gracias por continuar con nosotros en Voces del Senado. Alexander, ayer sábado estábamos hablando o hablamos de cuatro comisiones. Nos quedaron faltando las dos, la sexta y la séptima, de la que vamos a hablar a continuación. La comisión sexta, donde fue elegido el senador Gustavo Moreno del partido Alianza Verde. La comisión sexta trata los temas de comunicación, transporte, tecnología y educación. Así es Enrique, pero no dejemos de lado las palabras que dio el ahora presidente de la comisión sexta Gustavo Moreno, donde hizo hincapié en los problemas de tarifas de servicios públicos a nivel nacional, especialmente en la región Caribe. Escuchemos. Se viene una reforma a la educación, se viene una reforma a la ley 30, una reforma a los servicios públicos domiciliarios. Hoy los servicios públicos en este país son extremadamente costosos. Hoy una persona en Colombia que gana un mínimo tiene que tomar la decisión si va a mercader o pagar un recibo como el de la energía en algunos sectores de Colombia. Por eso necesitamos una reforma equitativa, una reforma que realmente sea para la gente. Y por eso como presidente de la comisión sexta vamos a dar esa lucha, vamos a dar esa pelea y hacer un debate de control político abierto, una comisión que será independiente, una comisión que será de la gente de verdad y que vamos a estar en cada una de las regiones de Colombia abriéndole los micrófonos y escuchando a la gente para que salgan reformas verdaderamente que beneficien a los colombianos y a los colombianos. Senador, está hablando de servicios públicos y en este momento pues hay una inquietud sobre el racionamiento en la costa atlántica eléctrica. Es eso, hoy tenemos unas tarifas de energía más cara, un kilovatio de la energía más cara del país donde tenemos problemas hoy de racionamiento, donde las hidroeléctricas en época de lluvia no hicieron esa infraestructura para acumular hoy las fuentes hídricas y que hoy el país está a punto en algunos sectores de Colombia en apagones. Ese es el debate que tenemos que abrir desde la comisión sexta que la encargada de servicios públicos, servicios tan vitales como la energía, como el agua potable, como el gas domiciliario que hoy hay regiones de Colombia que no llega el gas. Para terminar, su vicepresidente, su opinión de él. Bueno, Julio Líaz es una persona preparada de la costa precisamente, yo soy santandereano, se unen dos sectores de Colombia del país para dar debates amplios de fonda y que vamos a hacer una fórmula que queremos trabajar, lo mejor para los senadores de la República, de la Comisión Sexta y senadoras, pero también para la gente de este país. Y el nuevo vicepresidente de la Comisión Sexta, Julio Líaz Vidal, también habló y muy preocupado sobre el tema de las tarifas públicas, dijo que iba a trabajar de la mano con el presidente Gustavo Moreno sobre este tema. Escuchemos las declaraciones del senador Vidal. Aquí en esta comisión, como lo decía mi residente y compañero Gustavo Moreno, se tratan los temas sociales del país, los temas que de verdad le importan a la gente, los temas de educación, los temas de servicios públicos, que hoy está padeciendo sobre todo mi región, la Costa Caribe. En esos temas que nosotros aquí en esta comisión le vamos a poner la importancia que se merece y vamos a llevarlos a la agenda del país. Quiero destacar todos esos temas que esta comisión va a tratar, no solamente en los servicios públicos, no solamente los de educación, también los temas de tecnología, de ciencia, de realidad de gestión de riesgo, que han sido prácticamente invisibles para esta comisión y ahora tenemos que volverlos visibles de verdad, porque son temas que importan a las comunidades y quienes sufren con cada desastre natural que vive el país. De igual forma, los temas culturales que no podemos dejarlo de lado. Creo que en la agenda del gobierno nacional también hay varias iniciativas de transformación culturales que van a llevarse a cabo en esta comisión y aquí no solamente quiero que vean a un vicepresidente, quiero que vean a un amigo que va a ser garante de su voz y de su voto en esta mesa directiva. Están escuchando Voces del Senado. Bueno Enrique, y antes de pasar a la comisión séptima, la instalación de esta comisión, ¿qué le parece si hablamos de un proyecto que radicó el Partido Cambio Radical? ¿De qué se trata? Alexander, el pasado 20 de julio, la bancada de Cambio Radical, como usted bien lo estaba comentando, radicó una reforma a la salud con tres, con varios pilares, pero dejemos que sea el senador David Luna quien nos explique en qué consiste este proyecto. Nuevamente, por tercera vez, el Partido Cambio Radical hace propuestas para reformar la salud, en el entendido que hay que meter a las EPS en cintura, que hay que llegar a las regiones más apartadas del país, que requerimos más especialistas y sobre todo que no queremos estatizar la salud como pasó hace 30 años con el Instituto de Seguros Sociales. Senador, hay una claridad en este proyecto, a diferencia de los que han venido radicando incluso el gobierno, proyecto de ley, esta es una reforma, esta es una ley estatutaria, ¿qué se diferencia? ¿Por qué debe tramitarse a través de la Comisión Primera? Porque la ley estatutaria vigente hoy es estatutaria y no se puede modificar a través de una ley ordinaria como lo está pretendiendo hacer el gobierno del presidente Petro. Senador, en este sentido, ¿qué pasaría en la cobertura? ¿Su proyecto busca llegar a los rincones más apartados? ¿Cuáles son las diferencias que tiene esta reforma? El proyecto busca, en primer lugar, que la atención primaria en salud sea mucho más efectiva llegando a las regiones donde hoy las EPS no prestan esa responsabilidad. Pero, en segundo lugar, el proyecto busca no estatizar el sistema de salud, o sea que la atención de salud está dependiendo del voto del gobernante de Turro. Enrique, y es que en el mismo sentido el senador Carlos Julio González habló sobre qué va a pasar con las EPS justamente y por qué la importancia justamente de atender a los más necesitados. Esto dijo el senador Carlos Julio González. Atención primaria en salud, pero en todo el territorio nacional, articulado con la mediana y la alta complejidad. Un modelo en donde las EPS son controladas y colocadas en cintura a través de una serie de requisitos y de exigencias que incluye también la labor de la superintendencia de salud. Un órgano, la creación de un órgano que realmente se encargará de organizar el modelo de salud como estancia última de la salud misma. Un reconocimiento al sector médico y por supuesto al capital en salud, que son los médicos y los profesionales de la salud que tienen tanto que han aportado al país y que son reconocidos. En fin, además este es un modelo financieramente sostenible, proyectado en el tiempo, tiene control del gasto, tiene control del riesgo, genera una confianza acerca de lo aprendido y de lo que se debe corregir. Senador, usted lo nombró la CPS y es una preocupación que tienen muchos colombianos. ¿Qué va a pasar con la CPS en esta reforma que ustedes presentaron el día de hoy? Colocarlas en cintura y que cumplan el papel que deben cumplir adecuadamente por el bienestar de los colombianos. Que no la maneje la ADRES. No, y la relación con la ADRES será una relación clara y transparente. Si quieres estar al día de toda la información legislativa, te invitamos a sintonizar por los diferentes canales de televisión el noticiero del Senado. Bueno, Enrique, y ahora sí llegó el momento de hablar de la Comisión Séptima. ¿Quién quedó de presidente? Bueno, Alexander, le cuento que esta comisión fue la única comisión que quedó dirigida por dos mujeres. La primera de ellas, la presidenta, la senadora Marta Peralta Epiayú, del departamento de la Guajira. Ella nos habló sobre los trámites que van a tener en su comisión las reformas sociales del gobierno. Y también hizo hincapié en el agua, una de las problemáticas que se está generando en su departamento. Bueno, acá hay retos muy importantes porque esta es la comisión de lo social, aquí están los intereses que tiene la niñez, pero también la salud, que tiene lo laboral, que tienen los programas sociales que tiene el gobierno nacional, pero también el país. Entonces, en esa medida, nosotros esperamos que esta comisión pueda recibir una reforma laboral que se pueda debatir con los distintos senadores de los distintos partidos que hay acá, pero que sea una reforma laboral que sea totalmente concertada y, por supuesto, que también pueda cumplir con los compromisos de gobierno. También estamos muy atentos a que llegue a esta comisión la reforma a la salud, que pueda salir de cámara y pueda continuar su trámite en esta comisión. ¿La comisión del agua va a trabajar de la mano también con la comisión séptima? Claro, eso esperamos que vayamos porque ahí están los derechos fundamentales y esto también es un determinante social para que la salud sea un derecho, para que la educación, etcétera. Entonces, en esa medida, ahí estaremos muy coordinados porque para esta comisión es muy importante el agua y más para mi región. La senadora Lorena Ríos es la vicepresidenta. ¿Cuál es su opinión de ella? Bueno, acá, como pudiste ver el escenario, esta es una comisión muy solidaria. entre nosotras mismas y que nos valoramos mucho en esta comisión, independientemente que seamos de oposición, de gobierno independientes, pues aquí prima ese respeto, la solidaridad, pero sobre todo la admiración por cada papel que cumple acá. Yo la admiro mucho a ella. Es una mujer de carácter, es una mujer formada, pero también, como ya lo decía, es una mujer que representa hoy un sector minoritario en el país, como es el sector religioso, y para nosotros eso es muy complaciente compartir periodo con ella. Recordemos que la comisión séptima es aquella que abarca, que trata, los temas justamente que tienen que ver con vivienda, temas de trabajo, de pensión y, por supuesto, la salud. Pero ya una vez explicado este tema, hablemos de la vicepresidenta, la senadora Lorena Ríos del Partido Colombia Justa Libres. Ella dijo que trabajará de la mano de la presidenta sin dejar atrás su tema bandera, como es la protección de los niños, niñas y adolescentes. ¿Retos para esta nueva legislatura? Bueno, retos, todas las reformas sociales, pero también se prioriza en la agenda de la comisión séptima la protección de la infancia en todos los aspectos. Aspectos de seguridad, aspecto alimentario, aspecto también en su explotación sexual. Bueno, muchos elementos van a estar aquí rodeando toda la agenda, que también vamos a fortalecer dentro de la comisión séptima constitucional. Y, bueno, continuar también con la línea y la agenda legislativa que venían consolidándose en la comisión y esperar hacer una buena labor junto con la senadora Marta Peralta. Senadora, ¿va a haber descentralización, va a continuar esta descentralización de esta comisión? Yo sí creo, yo sí creo que hacer las distintas audiencias en territorio también nos fortalece aún más, no solo el conocimiento directo de la problemática en territorio, sino también el lograr la articulación en las tomas de acciones y decisiones. Entonces, vamos a estar en esa misma línea. Senadora, ya para terminar, como ha sido bandera suya, a los niños, niños y adolescentes, ¿verdad? No, aquí definitivamente vamos a hacer una articulación con la comisión de infancia y adolescencia, donde varios de los compañeros, colegas de la comisión séptima constitucional también hacen parte, así que esto va también a fortalecer la agenda y la hoja de ruta que ya hemos establecido con la comisión de infancia y adolescencia. En perfiles de Voces del Senado nos encontramos con el nuevo segundo vicepresidente del Senado, el senador Didier Lobo Chinchilla. Senador, muy buenos días, gracias por estar en Voces del Senado y en perfiles. Bueno, buenos días, un saludo a todos los seguidores de Voces del Senado en perfiles y gracias por este espacio que me brindan el día de hoy. Bueno, senador, acá vamos a hablar de su vida, vamos a hablar de Didier Lobo, el ciudadano común. ¿Qué le gusta hacer o cuéntenos un poco de su vida, sus inicios, dónde estudió, su infancia? Bueno, Didier Lobo es un ser humano de estirpe popular, de provincia, nacido en el municipio de Becerril Cesar y políticamente nacido en el municipio de Las Aguas de Virico. Fui descendiente, el tercero, de nueve hermanos de una familia de transportadores, de campesinos. Bueno, mi papá fue campesino, después fue transportador, mis tíos tenían camiones. Bueno, yo fui camionero, viajé por todo el país manejando camión. Poco a poco me fui superando, tuve la distribución de Coca-Cola en el municipio de Las Aguas de Virico, luego la extendí al eje minero, después monté una flota de transporte de Las Aguas de Virico hacia la ciudad de Santa Marta de camiones, tractocamiones que arriaban carbón. Luego la línea del ferrocarril nos quebró a los transportadores y aspiré al Consejo Municipal, destacándome como un concejal que recogió el sentimiento, el cariño del pueblo, quien me postuló a la alcaldía, después fui alcalde. Y bueno, como alcalde logré posicionarme entre los mejores de la región Caribe y eso me permitió dar el salto al Congreso de la República. Una persona emprendedora, una persona que sirve de motivación para muchos jóvenes que nos siguen, que uno se tiene que atrever en la vida, que uno, los de clases populares, sí podemos ocupar cargos importantes, cargos de representación, de elección popular. Simplemente hay que atrevernos y dejar de criticar. Senador, ¿en qué año usted decide dar ese salto, lanzarse como candidato al Consejo? ¿Y qué dijo su familia? Bueno, en el año 2007, ya había iniciado con mi hermana, mi hermana era concejal, ella inició en el año 2004-2007 como concejal del municipio de Las Aguas. Y yo la sucedí a ella, pues yo era apolítico, pero una vez hubo un paro en el municipio de Las Aguas, el pueblo se levantó, quemó la estación de policía, le tocó que ir al presidente de la época, Álvaro Uribe, a levantarlo. Y yo ya era un importante comerciante en el centro del departamento del Cesar, tenía la distribución de Coca-Cola y tenía una empresa de tractocamiones transportadores y comenzamos a reunirnos un grupo de personas representativos y explorábamos el por qué se había despertado el león que dormía. Y dijimos, dejemos de criticar tanto, nosotros nos dedicábamos a criticar, vamos a hacer parte de la solución del municipio. Y nos atrevimos, conformamos un movimiento, Movimiento Independiente Integridad Agüera, ahí nació, y eso fue en el año 2007, el 11 de enero fue el paro, el 25 de febrero se creó el movimiento, y el 31 de octubre me elegí como concejal de este municipio. Bueno, senador, cambiemos un poquito, ya no hablemos tanto de la parte política y sus inicios. ¿Qué le gusta hacer usted un fin de semana cuando está compartiendo con su familia? Bueno, yo soy feliz en Casa Campo, en Casa Finca, descansando con mis seres queridos, sobrinos, primos, hermanos, mi esposa, soy de mucha familia, soy de mucha gente, me deprime la soledad, entonces cada vez que tengo la oportunidad me voy para el sitio, para el campo, a descansar y a compartir, comer bien, descansar bien, buen baño, me fascina eso cada vez que tengo la oportunidad. Bueno, dos cosas que hemos visto en las redes sociales, le gusta el fútbol, ¿no? ¿Hincha de quién? Del junior, total, el caribeño que no sea hincha del junior, está siendo infiel a nuestra causa. Junior de Barranquilla, me gusta el fútbol, cuando joven y niño jugué bastante, y bueno, todavía lo sigo haciendo, más que todo por recreación, y eso me ha permitido mantener y conservar mi equipo político. Todos los domingos sacamos un espacio para jugar. Senador, ¿qué le gusta comer? El pescado, me fascina, el pescado en viuda y, por supuesto, asado, caldo de pescado, como sea, el pescado para mí es delicioso. ¿Le gusta rumbear? Poco, soy poco, más que todo algún tema muy social, muy social, de pronto en el pasado, pero ya no, ya no lo hago. Bueno, como usted dice que los caribeños, el que no sea hincha del junior, no es caribeño, y el que no baile, ¿le gusta mucho bailar? ¿No sabe? ¿Es bueno o malo bailando? No, ya poco, ya poco porque no rumbeo, pero anteriormente, pues tampoco lo hacía mucho, sino más que todo en eventos sociales. Pues desde niño me dediqué mucho, fue a trabajar, y siempre como a estar planificando el futuro, siempre emprendiendo, siempre en actividades, y más que todo, pues los eventos míos de descanso, de todo, es con la familia, y con toda la familia. Bueno, senador, ya que está hablando la familia, cuéntenos de su familia. Bueno, casado, nueve hijos, seis mujeres y tres hombres, felizmente con mis hijos, somos una familia muy numerosa, he tenido dos hogares, este es mi segundo hogar, y bueno, bien, pa'lante, feliz. Ese consejo que usted le da a sus hijos para la vida, ¿cuál es? Bueno, siempre le he dicho a mis hijos que primero tengan a Dios en sus vidas, lo primero es Dios, Él es la fortaleza, es la inspiración de uno, es el ser supremo, que lo guía, que le ayuda, siempre y cuando uno tenga mucha fe, yo soy una persona de mucha fe. Y lo segundo, creer en uno mismo, uno debe creer que uno sí puede, que uno puede salir adelante a través de la educación, la educación es fundamental, nunca es tarde, independientemente de la edad, la educación es fundamental, pero también trae con ellas unas metas que uno debe colocarse, hay que emprender en algo, cómo me veo yo en 10 años, cómo me veo en 5 años, cómo me veo en 20 años, y eso le ayuda a uno a tener una proyección de vida. Bueno, senador, muchas gracias, y para terminar ese mensaje, para la gente que nos escucha a través de Voces del Senado, y para sus amigos, los transportadores. Bueno, estamos en la vicepresidencia del Congreso, estamos liderando un proyecto que va en beneficio de los transportadores de Colombia, no quiero irme de este Congreso sin poder visibilizar las dificultades, las problemáticas que viven a diario los transportadores de Colombia, cada vez los combustibles más caros, los repuestos más caros, la competitividad más difícil, y bueno, los fletes más baratos, entonces vamos a legislar en favor de ellos. Senador, muchísimas gracias por estar en perfiles, y pues suerte en esta vicepresidencia, en este periodo de 2023-2024. Muchas gracias a ustedes, a Voces del Senado, por este espacio, decirle a los colombianos que aquí vamos a estar trabajando con la 10 puesta, para lograr que el Congreso y que los colombianos podamos salir adelante en este país que tanto queremos, que es Colombia, que es de todos, independientemente de ideología política, de partido político, aquí tenemos que buscar consensos para lograr salir adelante. Síganos en Facebook y en YouTube como Senado Colombia. En Twitter, Instagram como Senado GovCo, donde encontrarás el minuto a minuto de la actividad legislativa, y en TikTok con un contenido más fresco. Y llegamos al final de Voces del Senado para hoy, domingo 30 de julio, bajo la dirección de Maritza Larrota, jefe de la Oficina de Información y Prensa, la coordinación de Alexander Ariza, la graficación de Natalia López, fotografía de Leonardo Vargas, y quien les habla, Enrique Castañeda. Les deseamos un feliz domingo para todos y para todas. Y para todes. Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva en Cabeza del Presidente Iván Name Vázquez Primera Vicepresidenta, María José Pizarro Segundo Vicepresidente, Didier Lobo Chinchilla El Secretario General, Gregorio Eljax Pacheco Y la Directora Administrativa, Astrid Salamán Carraín